Cuba Información Estamos recibiendo los primeros datos, las primeras informaciones, ya con algunos datos cuantificados sobre los daños del huracán Matthew por Cuba, fundamentalmente por el oriente cubano, zonas, localidades como Imias, Maixí, Punta Maixí y Baracoa, han sido los puntos más afectados precisamente en la provincia de Guantánamo. En Cuba, un huracán de categoría 4 que alcanzó hasta 250 kilómetros por hora e incluso con rachas superiores, es decir, un potente fenómeno atmosférico que previamente a su paso por Cuba había dejado su estela de drama humano y de muerte en Haití, la República Dominicana. Haití con 9 muertes y la República Dominicana con 4. Hasta la fecha, hasta el momento en que grabamos este programa, no hay ningún dato sobre fallecimientos en Cuba. Esperemos que esto se mantenga. Hay que decir que solamente en Baracoa, por ejemplo, uno de los puntos rojos del paso del huracán, solamente en ese lugar, en esa pequeña ciudad, se evacuaron a 36.000 personas. Y en el conjunto del oriente cubano, pues casi 300.000 personas fueron, digamos, evacuadas de sus viviendas, bien a otras viviendas con mejores condiciones o bien a refugios, escuelas y otros lugares habilitados por el Estado. Hay que mencionar y hay que destacar una vez más, bueno, pues el gran trabajo de la defensa civil cubana, modélica en el mundo y es una cosa que no la decimos nosotros aquí ni lo dicen en Cuba, sino que es algo reconocido por el sistema, precisamente, de Naciones Unidas que atiende estos asuntos de defensa civil. Incluso hay que decir que senadores y congresistas de Estados Unidos, no cegados por la política o la pseudopolítica, también han reconocido todo este asunto. Así que vamos a conversar sobre este huracán, sobre la defensa civil de Cuba y esperemos que no tengamos datos de fallecimientos en los próximos días. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí, la verdad es que se trata de un huracán muy fuerte, de categoría 4 dentro de la escala Saphir-Simpson. Hay que decir que es una escala que va hasta el número 5, donde 5 es la más fuerte. Era de una gran potencia destructora, incluso, bueno, se hablaba en algunos lados que iba a ser peor que el Sandy, que azotó la isla en el 2012. Como comentabas tú, pasó previamente por Haití y República Dominicana, donde lamentablemente sí que dejó fallecidos. También azotó la costa colombiana con fuertes lluvias y muchísima destrucción, sobre todo de infraestructuras. Y, bueno, en el caso de Cuba ha azotado, sobre todo, la zona de Guantánamo, y aunque en un principio se barajaba la hipótesis de que podía seguir por la zona de Santiago de Cuba, en este caso no ha golpeado con fuerza en esa zona, sino dejando lluvias y cosas relativamente normales dentro de la trayectoria, pero no lo más fuerte del huracán. Y, bueno, una de las cosas que al hilo de este hemos estado leyendo ha sido la capacidad que ellos mismos han logrado sacar adelante, teniendo en cuenta la experiencia que hubo ya con Sandy. Es algo que se habló tanto en la zona de Guantánamo, también en los preparativos que tenían, pues se pensaba que iba a pasar también por Santiago de Cuba. Por lo tanto, incluso Lázaro Espósito, que es el primer secretario primero del Partido Comunista de Santiago de Cuba, comentó que se estaba captando de toda aquella experiencia que hubo toda una capacidad organizativa que se iba a volcar aquí justamente para evitar los daños que en aquel momento ocasionó. Por lo tanto, una de las cosas que se ha hecho aquí es prevenir con muchísima más fuerza, teniendo en cuenta lo que pasó en aquella ocasión, y sobre todo también planificando cómo iba a ser ya el momento uno después del paso del huracán. Es decir, tratando de minimizar al máximo las labores luego de reconstrucción, que fuera algo que ya estuviera incluso pronosticado desde antes de ello. Con lo cual, también está elaborando una línea de actuación mucho más concreta y más eficiente en lo inmediato. Otra de las cosas que también destacaban, que era muy importante, era primando como siempre el evitar víctimas humanas, es decir, pérdidas humanas en este caso. También atender, por ejemplo, todo el sistema de abastecimientos, de alimentos, que es algo que, claro, si se ve perjudicado en el momento del huracán, en el posterior también va a ser damnificado por el hecho de que las comunicaciones están cortadas, el acceder al territorio es mucho más complejo y demás. Por lo tanto, el prever que esas instalaciones no se vean perjudicadas, también es mirar un poco al futuro a corto plazo, y es muy importante, sobre todo en estas labores de prevención también. Y por otro lado, también comentaban, en referencia a la evacuación, y es algo que se ha visto, el gran despliegue que se ha hecho incluso desde antes de que tocara la isla, incluso antes de que tocara Haití o tocara República Dominicana, ya se estaba movilizando y se estaba planificando esto, siempre con vista al pasado. Por lo tanto, creo que tiene una gran capacidad de aprender de todas las experiencias que se han vivido y lo han volcado en todos los lugares que se esperaba que pasara. Por una vez, en este mismo sentido también, la movilización que ha habido a nivel de toda la sociedad, es decir, no solamente era la fuerza de defensa civil, sino que la sociedad en sí ya estaba preparada para esto, con una capacidad organizativa que es desde luego muy destacable a nivel internacional. Y creo que una vez más Cuba ha demostrado cuál es su capacidad de responder a este tipo de ataques, en este caso de la naturaleza, que son inevitables, pero justamente sí que se pueden evitar muchísimos daños. Y sobre todo ese hincapié que se hace en primar las vidas humanas, creo que es lo que más lo diferencia de otros estados colindantes que lamentablemente sí han sufrido víctimas humanas. Yo me quedo con la fotografía del presidente cubano Raúl Castro, ya días antes que se había desplazado al oriente, a Santiago, a Guantánamo, es decir, él ha estado ahí, cuando ha pasado el huracán ha estado, no exactamente en Baracoa, pero sí, digamos, en la zona de Santiago, en el oriente cubano, dirigiendo y coordinando además las labores de la defensa civil, junto con Lázaro Espósito, que tú has mencionado, que muchos dicen que es el dirigente que le quieren clonar al resto de provincias por su capacidad de movilizar, de organizar y con una enorme eficiencia, que la demostró en su momento en Bayamo y ahora la está demostrando en Santiago. Y bueno, me quedo con esa foto, la de Raúl, y la preocupación de una dirigencia que no ve las cosas desde la barrera o desde la capital. Buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros. Es el ejemplo de la revolución cubana, es el ejemplo del cual impregnó el líder histórico de la revolución, el compañero Fidel a todo el pueblo de Cuba y a todo el quehacer institucional del país. La presencia del general de ejército, Raúl Castro Ruz, como presidente, presidiendo el Consejo de Defensa Nacional, particularmente ahí en la zona, digamos, álgida de este fenómeno meteorológico, ha sido como siempre un gran estímulo para la población. Hay que ver el entusiasmo, la alegría del pueblo santiaguero ante la presencia del compañero Raúl, junto con varios de los ministros del gobierno revolucionario. Eso es un acicate importante y también la confianza renovada que se ha depositado en el pueblo santiaguero de Cuba. Por muy difíciles que sean las condiciones, por muy dura que sea la tarea, como dice Raúl, Santiago siempre es Santiago y el pueblo santiaguero y las santiagueras responden, como siempre, ante cada reto. Bueno, ahí también con él estaba el general de cuerpo ejército, Ramón Espinosa Martín, que como él dice, siempre cuando hay estos tipos de eventos se desplaza, porque fue durante muchos años jefe del ejército oriental y es viceministro en estos momentos. Es decir, que máximos dirigentes del país, encabezados por el presidente de la nación, están ahí, junto con el pueblo, para apoyar, para dirigir, para coordinar y tener todo bien atado, como se dice, para que funcione correctamente ante un fenómeno de una magnitud de los más fuertes de los últimos años, teniendo en cuenta, como se ha señalado, en la escala Saffir-Sixson de máximo 5, pues este fenómeno venía con una fuerza 4, con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora, y ahí que tenemos ya imágenes de la devastación que causó a la ciudad de Baracoa, a la ciudad primada. Y hay que tener en cuenta que Cuba, después del devastador huracán Flora, en el año 1963, que atravesó la isla y causó cuantiosos daños materiales y humanos, a partir de ahí se tomaron una serie de medidas que han ido perfeccionándose a lo largo de los años, de forma tal que la prioridad es evitar la pérdida de vidas humanas y también de recursos materiales y económicos del país. Y eso se está logrando, con la experiencia también más reciente del año 2012 del huracán Sandy, donde, bueno, lamentablemente y desgraciadamente ocurrieron 14 fallecidos, se señaló ahora que, partiendo de la experiencia del Sandy, pues tomar todas las medidas para que esto no ocurra ante este poderoso huracán. Hay que decir que, bueno, no solo es en las provincias que están amenazadas, las provincias orientales, desde Camagüey, Camagüey, Las Tunas, Olguín, Granma, Santiago de Cuba, Guantanon, se han visto en estado de máxima alerta y también con avisos a las observaciones a las provincias centrales, Villaclara, Ciego de Ávila, y la información oportuna para el resto del país, para que estén preparados, aunque la región occidental no estaba sujeta a este fenómeno, pero sí se actúa de forma tal que todo el país, toda la población esté debidamente informada y para enfrentar este tipo de eventos que, lamentablemente, estamos en una zona geográfica que es así, pero recordamos que gracias a estas medidas tomadas por la revolución, se ha podido salvaguardar la vida de las personas y evitar mayores pérdidas materiales económicas, que ya de por sí son cuantiosas, cuando hay un fenómeno, esto es muy fuerte, pero la población sigue manteniendo sus... también se garantiza la alimentación, se garantiza la atención y sobre todo la protección de la vida. Hay que recordar que en la república neocolonial hubieron también eventos meteorológicos devastadores y ahí se ve la diferencia, lo que era la república, lo que era Cuba antes del 1 de enero de 1959 y lo que es Cuba después del triunfo de la revolución de esa fecha. Por ejemplo, se recuerda el huracán del año 1932 que azotó a Santa Cruz del Sur, en Camagüey, y produjo 3.000 muertos, 3.000 muertos en una ciudad, y el ciclón del 26 y otros ciclones que fueron devastadores y con grandes pérdidas humanas. Es decir, que esto es algo que está reconocido internacionalmente, la previsión sobre todo, ahí está coordinado el Instituto de Meteorología, el Centro de Diagnóstico, de Pronóstico mejor dicho, y la Defensa Civil, el Estado Mayor de la Defensa Civil, con todos los organismos, tanto provinciales y municipales, bien coordinados para enfrentar eventos de este tipo. Hay que señalar también a todas estas instituciones que has dicho, estamos hablando también de las fábricas, estamos hablando de las escuelas, estamos hablando de los medios de comunicación que se vuelcan, o sea, realmente hay una información prácticamente a la hora, en el noticiero de televisión, con Rubiera haciendo sus partes meteorológicas, dando realmente la información de cómo avanza, es decir, que en ese sentido, Cuba ha dado una nueva muestra de uno de sus grandes logros o éxitos también sociales, como es su sistema de Defensa Civil.